Más de 100 becarios dedicados a la investigación en las dos universidades canarias podrían quedarse en la calle dentro de 20 días. Los presupuestos para el próximo año no cubren las ayudas. Muchos proyectos quedarán paralizados. Seguimos de cerca el caso de Isaac, el niño guineano residente en vecindario que lleva tres meses en Guinea Ecuatorial sin poder regresar. Viajó al país africano para visitar a sus abuelos y un problema con su pasaporte no le ha permitido incorporarse al curso escolar. Los investigadores canarios podrían quedarse sin financiación para becas y contratos de investigación debido al recorte de 6 millones de euros que afecta a los proyectos de innovación y desarrollo de las universidades del archipiélago. Los jóvenes investigadores temen que esa parálisis dure años al eliminarse las convocatorias de nuevas becas. La investigación asfixiada por los recortes se reduce en un 96% la partida destinada a capital humano investigador y sin capital humano no es posible desarrollar los proyectos. Como este en robótica en la Universidad de La Laguna, aquí trabajan en un prototipo guiado por ordenador. Diseñar todos los sistemas electrónicos, mecánicos, eléctricos e informáticos que hacen que el vehículo sea capaz de navegar por distintos tipos de ambientes, pues evitando obstáculos, siguiendo carreteras. Los recortes eliminan las convocatorias de nuevas becas, el parón por tanto será de años. El parón se alargue durante a lo mejor 3 o 4 años más y de ahí volver a poner a funcionar toda esta máquina investigadora, mi opinión va a ser bastante complicado. Aridian, por ejemplo, trabaja en el estudio de los miomas uterinos, tumores benignos que a partir de los 45 años tienen una prevalencia en un 80% de la población femenina. Aquí intentan conocer los mecanismos moleculares de este tipo de tumores. Posibles dianas terapéuticas, posibles marcadores que nos indiquen diferencias, qué diferencias hay entre un tejido tumoral y un tejido sano. Sin investigación tienen claro, no hay desarrollo. Lo que permite avanzar a un país, a crear nuevas empresas, a tener nuevas ideas y a tener algo que nos diferencie del resto. Estos recortes aseguran suponen un retroceso en los logros de los últimos años. A estos jóvenes investigadores les preocupa su futuro y el de los proyectos en los que trabajan. Para expresar su rechazo a los recortes se han unido en una plataforma que intenta dar a conocer la labor que realizan y su importancia para la propia economía canaria. Alexandra Rodríguez es miembro de la Plataforma de Investigadores de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Buenas tardes. Alexandra, ¿cómo influye la innovación y el desarrollo en la economía canaria? Influye en gran medida. Actualmente hay numerosos proyectos y muchas líneas de investigación en todas las áreas, tanto en economía, en tecnología, también en nuestro caso en ciencia, que desde luego el aporte y el beneficio que devuelven a la sociedad es muy grande. Como plataforma tienen uno de sus objetivos es divulgar esto en la sociedad. ¿Qué actividades tienen pensadas para transmitir esa importancia de la ciencia para dinamizar el sector? Actualmente vamos a desarrollar el próximo sábado una feria divulgativa donde todos nosotros, los investigadores de Canarias, pues vamos a mostrar a todo el mundo, al público, lo que hacemos. Tal es, pues, todos los proyectos en los que hemos participado, en los que participamos actualmente, así como, por ejemplo, aportaciones a congresos, etcétera, etcétera. Y luego en numerosas actividades donde la propia población puede participar y darse cuenta de lo que nosotros hacemos y la importancia que tiene para ellos. Son unos recuerdos que afectan aproximadamente a un centenar de becarios. ¿En qué consisten estas becas y qué duración tienen? Estas becas consisten en, nosotros realizamos la tesis, ¿no?, pues, en la duración de cuatro años. Estas becas nos garantizan la financiación necesaria para nosotros poder terminar nuestra tesis y leerla en cuatro años, a tiempo completo y sin dedicarnos a otra, pues, a otra labor. Nos gustaría que nos explicases un poco cuál es tu experiencia, cuál es tu condición ahora mismo como becaria y en qué departamento trabajas. Actualmente trabajo en el departamento de biología vegetal, en el área de botánica y trabajo con un grupo de plantas, los briófitos, que actualmente tienen mucha aplicación en protección del medio ambiente y en cambio climático, así como diversas otras aplicaciones. Yo, concretamente, me encargo de estudiar las especies amenazadas de este grupo de plantas, así como realizar diversas técnicas de cultivo in vitro y posterior reintroducción en el medio natural. Estas últimas técnicas de reintroducción son bastante novedosas a nivel mundial, más que nada porque aún no se han conseguido resultados buenos para que la técnica salga adelante. Nosotros sí hemos descubierto las maneras para poder hacerlo y, sobre todo, que tengan una aplicación en conservación del medio ambiente y su gestión. El principal inconveniente de proyectos como estos es que necesitan cierta continuidad, necesitan que haya nuevos becarios que se vayan incorporando y vayan regenerando un poco el estudio. En este caso, este recorte, ¿de qué manera podría afectar a la continuidad de los proyectos? Pues afecta en que lo para completamente. Los proyectos, así como la investigación en general, quedaría totalmente paralizado. Todo. Todo lo que se ha conseguido hasta ahora se vendría abajo. Y la inversión y el esfuerzo que se ha hecho en llegar hasta donde estamos, que en Canarias hacemos investigación de alto nivel, se vendría todo al suelo. Para que te hagas una idea, el apoyo a estas becas, que gracias al gobierno de Canarias, que han estado otorgando estas ayudas durante muchos años, el beneficio que hemos devuelto a la sociedad es muy grande para la inversión económica que se ha hecho con estas becas, así como la concesión de proyectos para investigación. Por ponerte un ejemplo, uno de los criterios para poder pedir proyectos de investigación es el número de investigadores que se cuenta por proyecto. Si no contamos con becarios, esos proyectos no se conceden y tampoco hay entrada de financiación desde el exterior para Canarias, para los proyectos en Canarias. Además de eso, todo lo que se ha conseguido hasta ahora, la importancia que tiene, la sociedad también se vería muy afectada. Y como han dicho también mis compañeros, lo que costaría volver a remontar sería muy, muy costoso. Habría que empezar desde cero. Muchísimas gracias, Alexandra, por compartir con nosotros esta preocupación de los jóvenes investigadores canarios. Buenas tardes. Buenas tardes. Desde esta mañana se celebra en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria un encuentro internacional de premios Nobel. Esta cita coincide con la entrega en Oslo del Nobel de la Paz a la Unión Europea. Cinco expertos en economía, ingeniería, salud y cooperación comparten estos días su experiencia con los estudiantes canarios. Esta mañana la economía ha sido protagonista en el Nobel Forum y los expertos han sido claros ante los estudiantes. El efecto riqueza que vivimos hace cinco años era irreal. Lo propiciaron la burbuja inmobiliaria, un desequilibrio en la balanza de pagos y muchos fondos de Europa. Pero la productividad no ha crecido en España desde 1995. Mientras esto no se arregle, decidir si vamos a salir de la crisis en el 2013 o en el 2014 carece totalmente de sentido. No vamos a salir hasta que nuestros índices estén de acorde al rol que juega España como economía mundial, que estaríamos entre la undécima o la decimosegunda. El premio Nobel en Economía 2004, Finn Kittland, y el asesor de la Reserva Federal estadounidense, Tim Kehoe, han asegurado que las predicciones del gobierno español sobre cuándo saldremos de la crisis son demasiado optimistas. Esto necesita reformas a nivel de Europa y necesitamos claridad, como ha dicho Finn. Y hasta que tenemos esto, es difícil ser muy optimista sobre Europa. Tim Kehoe en su conferencia ha abogado por subir el IVA y bajar las cotizaciones sociales y ha lanzado un mensaje de futuro. La crisis puede ser una oportunidad para cambiar las cosas. Imagina. La recuperación económica comenzará, según los empresarios, a principios del tercer trimestre de 2013. El turismo será la locomotora de esa mejoría, que tendrá una incidencia directa en el empleo. Algo difícil, dicen los sindicatos, ya que, entre otras cosas, la patronal no ha invertido en planes para dinamizar el sector. Suave mejoría. A partir del tercer trimestre de 2013, los empresarios confían en que la economía y el empleo recuperen el pulso. La COE considera que ha habido importantes ajustes competitivos que marcarán la nueva marcha de la economía. Recuperación que vendrá de la mano de la principal industria de las islas, el turismo. Y probablemente será el sector locomotora que empieza a tirar de la salida de la crisis. Y detrás de él, pues, muchos sectores del sector servicios, telecomunicaciones, logística, creemos que van a ir detrás. Desde los sindicatos no son tan optimistas ante posibles previsiones de mejora. Difícil, dicen, una recuperación cuando las políticas no están enfocadas a mover la economía. La población pierde poder adquisitivo, no consume y, por tanto, no se genera empleo. Y tampoco se contribuye, señalan, con unos presupuestos como los elaborados para el próximo año en la comunidad. Son absolutamente contrarios a la creación de empleo y, si seguimos por este camino, no vemos por dónde va a salir esta creación de empleo que pronostica la COE. Si no se acometen inversiones como las que estaban previstas hace unos años de remodelación de la planta hotelera para crear también una sinergia entre la construcción y el turismo, no se va a ver favorecida. Para los empresarios, la empresa privada ya ha ajustado lo suficiente y cifra en unos 5.000 los empleos públicos a ajustar en Canarias. Lo fundamental para hacer frente a la crisis es reinventarse. Una dura tarea que requiere observación, paciencia y originalidad. En Canarias, más del 80% de las empresas son familiares. Negocios que con el tiempo han tenido que rediseñar sus estrategias y adaptarse a los nuevos tiempos. Más Canarias les muestra ahora algunos de esos ejemplos. Más del 80% de las empresas en Canarias son familiares. Negocios que en muchos casos gestionan los hijos. Una generación más preparada que aporta empuje y que busca nuevas oportunidades comerciales en otros mercados. A pesar de que nuestros seis puntos de venta por ahora también siguen funcionando, creíamos que fuera también había un punto importante de crecimiento. Estamos exportando nuestros productos ya a Dubái, ahora empezamos en China y se ha tocado algo el mercado alemán. La constancia, la innovación y no quedarse estancados en el pasado son pilares fundamentales para mantener la rentabilidad de las empresas familiares que luchan contra la falta de financiación y la competencia de las grandes superficies. Se puede sobrevivir con innovación, con ingenio, con ganas, con muchas horas de trabajo. Hay que estar constantemente ahí y peleando. Y ahora mismo ganar dinero a lo mejor no es la primisa, sino mantener puestos de trabajo y sobrevivir, no cerrar el negocio. Las empresas familiares tienen futuro y en tiempos de crisis superan la rentabilidad de los negocios no familiares. Son más flexibles y no buscan resultados inmediatos, sino a largo plazo, siendo capaces de reinventarse para seguir creciendo. En unos minutos hablaremos con la familia de Isaac, el niño guineano que lleva tres meses en Guinea Ecuatorial sin poder regresar por trabas burocráticas que impiden su retorno. Pero antes vemos qué otros asuntos han sido hoy noticia. Tras siete meses de juicio, el conocido como caso Cárate encara esta semana a la recta final. El principal acusado, Fernando Torres Baena, se enfrenta a una pena de más de 300 años de cárcel por presuntamente abusar durante años de los niños y niñas que acudían a su gimnasio de artes marciales. El fiscal explicaba hoy las razones por las que solicita 303 años de prisión para Torres Baena, 146 años para Ivón González, 154 para María José González y 9 para Juan Luis Benítez, al que considera un oportunista. El fiscal mantiene que todos son responsables de delitos contra la libertad sexual de los menores. Nadie discute que las víctimas consentían. Lo que se discute es la libertad de ese consentimiento. Y en tanto en cuanto nos encontramos ante delitos en los cuales el bien jurídico protegido y la libertad sexual entendemos que existe una vulneración quebrante, un menoscabo de esa libertad. El fiscal ha insistido en que los hechos se deben juzgar siempre desde el punto de vista de las víctimas y de las edades que tenían en ese momento. En Santa Cruz de Tenerife hoy ha comenzado un juicio con jurado popular en un caso de asesinato. El acusado se enfrenta a 17 años de prisión. El fiscal intentará demostrar que durante una discusión el imputado cogió un tablón de madera con dos clavos y golpeó repetidas veces a la víctima hasta causarle una fractura craneal que le produjo la muerte. La defensa niega los hechos y pide la libre absolución. Antonio Cubillo ha muerto. Tenía 82 años. Fundador del MENPAYAC en 1964 reclamó durante toda su vida la independencia del archipiélago. Hoy todos los grupos políticos lamentan su pérdida y coinciden en que forma parte de la historia de Canarias aunque no compartieran sus ideas. Valoramos que él defendiera la independencia. Cada cual puede defender lo mejor que consigue para su pueblo. Es legítimo reivindicar la autodeterminación para un territorio pero lógicamente tiene que hacerse en el marco constitucional. Bueno, Cubillo forma parte de la historia de Canarias. Eso es indudable. Tenía unas pretensiones para el archipiélago desde el punto de vista de que Canarias fuera un territorio africanista es decir, una posición independentista africanista que nosotros no compartíamos pero que obviamente respetamos. Desde el respeto de su posicionamiento, no compartiendo ni el fondo ni la forma sí destacar que ha sido una persona controvertida que, en fin, que es una persona que ha sido con cierta relevancia en los últimos años de la historia más reciente de la comunidad autónoma de Canarias. Cubillo falleció en su domicilio en la capital tinerfeña por una dolencia de carácter circulatorio. Lanzarote se ha convertido en un destino tradicional en estas fechas para el turista de lujo. Un tipo de turismo que demanda un servicio de calidad exquisita por el que paga a precio de oro. De lujo porque viaja en avión privado, contrata limusinas y yates o veleros con tripulación para sus excursiones marítimas. Tenemos estancia también de un par de semanas donde hay clientes que se gastan hasta los 20.000 euros. El Salinas es el único hotel con calificación gran lujo en Lanzarote. Por eso es el favorito de princesas árabes y grandes personalidades que buscan la discreción que ofrece un personal altamente profesionalizado. En Lanzarote este tipo de turista encuentra paz además de sol, playa y volcanes aunque se quejan de la ausencia de tiendas de lujo y vida nocturna de alto standing. Hoy ha empezado a operar otra aerolínea en el archipiélago, Canary Fly, que ofrece dos frecuencias diarias de lunes a viernes desde Gran Canaria, Forteventura y Lanzarote. La aerolínea vuela también a Dajla, la antigua Villa Cisneros. Canary Fly cubrirá así las dos rutas que cubría anteriormente la compañía Islas Airways. Hoy ha salido su vuelo inaugural a Lanzarote, pero no a Forteventura porque no se había vendido ningún billete. Gobierno Nacional y Autonómico han firmado esta mañana un convenio de colaboración para fomentar la internacionalización de las empresas canarias. El Estado pondrá a disposición de las empresas instrumentos de financiación para facilitar y aumentar las exportaciones a África. El año pasado las exportaciones nacionales al continente vecino aumentaron un 20%. Tenemos que trabajar porque sean más las empresas, que entiendan que el futuro pasa por ahí. Ahora tenemos un número de empresas que es positivo, pero la base exportadora canaria tiene que crecer. La base exportadora canaria tiene que crecer básicamente en el segmento de la empresa mediana, la empresa pequeña. El continente, que no nos olvidemos, está creciendo a ritmos muy importantes y pronto debemos ser capaces de producir los bienes que ellos demandan. Ambos gobiernos, Nacional y Autonómico, coinciden en la necesidad de mejorar la conectividad aérea y marítima de las islas. Se lo adelantábamos hace unos minutos, un enredo burocrático mantiene retenido en Malabó a un niño de 10 años, nacido en Madrid y con residencia en vecindario. Hablamos de Isaac. Su familia no entiende el motivo por el que la compañía aérea se niega a venderle un billete cuando los gobiernos de Guinea Ecuatorial y España señalan que no hay ningún problema para su retorno. Tres meses después, el niño continúa con sus abuelos y no ha podido incorporarse al curso escolar. A finales de junio, Diana Sinoa envía a sus dos hijos, Brígida de 15 años y Zadat de 10, a Guinea Ecuatorial. Es la primera vez que van a este país para conocer a su familia materna. El problema se produce a la vuelta el 17 de septiembre cuando los dos hermanos se disponen a regresar a España. Brígida lo puede hacer, pero su hermano no. El motivo, su pasaporte no es electrónico. Día a día después le dan un nuevo pasaporte, pero en la embajada le piden un visado de reacupamiento familiar que en este caso no es necesario. Voy a la subdelegación del gobierno a plantear la situación y a decirles lo que a mí se me está requiriendo. Entonces me dicen que es absurdo, que no es procedente, que se me pida una reacupación familiar cuando mi hijo tiene residencia en España. Tras diversas gestiones, al principio de noviembre cuenta ya con todos los permisos de Guinea Ecuatorial y España y la propia Iberia para regresar, aunque la embajada tarda 15 días en devolver el pasaporte. Con todos los trámites realizados, compran nuevos billetes para que Isaac y su abuela viajen el 23 de noviembre. Cuando se presentan es un empleado de Iberia el que impide volar al niño. Sí, tú puedes marchar, pero el niño no. Digo, ¿por qué? Si ese niño es el que luego yo voy a ir a dejar, lo voy a entregar a su madre. Dice, no, porque esos documentos lo apartó. Va a ir suplicándole que por favor, que por favor. Dice, lo siento mucho. Su abuela se queda con él, aunque posteriormente deja al niño con otra hija y vuela hasta Gran Canaria. La familia intentó conseguir un billete para el 30 de noviembre para no perder el dinero pagado, pero Iberia no se lo permitió. Esta semana se esperaba que Isaac pudiera regresar a Canarias, pero su familia aún no tiene constancia de ello. En vecindario, en su casa, está nuestra compañera Lola Tienza. Buenas tardes, Lola. ¿Cuál es esa última noticia que tiene la familia? Hola, buenas tardes, Carolina. Pues esa última noticia es que las cosas siguen estando exactamente igual. Después de que en un primer momento fuese el gobierno de Guiné el que pusiese pegas, se salvase con un nuevo pasaporte, aquel problema, después de que fuesen acto seguido las autoridades españolas las que pidiesen un trámite para el que no había lugar, Iberia sigue poniendo pegas y la madre de Isaac, Diana Sinoa, que tenemos aquí a nuestro lado, pues sigue sin entender cuáles son esas pegas que pone Iberia porque la verdad es que le mandan algún documento donde no se explica nada. Diana Sinoa, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está el asunto ahora mismo? Pues en este momento yo, desde que llevo tres meses sin entender nada, todavía sigo sin entender, porque la semana pasada se confirmó por las autoridades de España que mi hijo no tenía ningún problema para entrar en España. Todavía Iberia continúa en el mismo punto donde se quedó el día 23 de septiembre. Lo digo porque hasta hoy que me ha llegado un email de Iberia donde me explica la documentación que necesita una persona para entrar en España. No entiendo nada. Yo solo sé que mi hijo no tiene ningún problema para entrar en España, tiene su documentación en vigor, la tiene consigo y con eso debería Iberia admitirle a vuelo. Bueno, es que es muy muy difícil de entender porque el documento al que alude la señora Diana Sinoa, remitido por Iberia, simplemente dice que no le dejan subir al avión para evitar que una vez llegado a España las autoridades le impidan el desembarco. Es decir, como que lo hacen por el bien del niño, cuando las autoridades españolas han dejado ya muy claro que la documentación que el chiquillo posee es la correcta. Es así, es así. Y doy fe de eso porque la semana pasada tuve la entrevista con el subdelegado del gobierno, se confirmó con Barajas y también fuentes de otros medios de comunicación, me han confirmado que el defensor del pueblo también ha informado de esta situación a la comisaría de policía de Barajas. Iberia está al tanto de toda esta situación, entonces no entiendo a qué viene esta respuesta que me mandan a mí, que por cierto es la primera que me dan en todo este tiempo requiriendo por escrito la resolución y que admitan que han cometido una irregularidad con mi hijo. Carolina, no sé si tenemos tiempo para una última intervención. Sí, Lola, nos gustaría también... ¿Tenemos todavía algún minuto? Sí, tenemos un poquito más, sí que me gustaría saber, Lola, a ver si es posible comentarle a Diana cómo se encuentra el niño. Me imagino que mantienen una conversación fluida con él, están en contacto, él estará quedándose en casa de la familia de los abuelos, ¿no? Si no me equivoco. Efectivamente, el chiquillo está con su familia, pero claro, sus clases no las ha podido reanudar. ¿Cómo está el niño, Diana? El niño está bien porque está con mi familia, eso me da tranquilidad, pero es verdad que como niño que es, donde quiere estar es en su casa. Nunca ha abandonado mi casa, nunca se ha ido de mi lado, es la primera vez que con dolor lo mandé para que conociera a mi familia y ahora me cuesta recuperar a mi hijo. Por culpa de gente que en su momento no ha sabido obrar de buena fe y teniendo en cuenta que se está tratando de un niño de 10 años, que lo único que pretende es volver a su casa. Y más, que se podía confirmar o se podía revisar la situación legal del niño en España antes de hacerle pasar por ese momento tan difícil en el que le han hecho pasar. Pues Carolina, como ves, efectivamente no hay última hora, sino que la situación se prolonga y está casi igual que como estaba hace tres meses. Si tuviéramos que emplear una frase para este caso es que se trata de una situación completamente kafkiana. Ni los que oímos a la madre dar explicaciones lo entendemos, ni la familia lo entiende tampoco. Muchísimas gracias Lola, también muchísimas gracias a la madre de Isaac por atendernos. Esperemos que este caso se pueda resolver lo antes posible y el niño pueda reunirse de nuevo con su familia. Muchísimas gracias a las dos. La esgrima es un deporte con poca tradición en Canarias. Seis clubes se dedican hoy en las islas a formar jóvenes en sus diferentes modalidades. El florete, la espada y el sable. Armas fabricadas, todas ellas en acero. La habilidad y la estrategia son las principales virtudes para lograr derrotar al adversario durante el combate. Fútbol y baloncesto son indudablemente las estrellas entre los deportes y los que lo practican auténticos dioses para los jóvenes y no tan jóvenes. Por eso es curioso ver a estos niños practicando la esgrima, un deporte individual que exige mucha concentración y atención, requiere destrezas físicas como velocidad y potencia, pero a fin de cuentas, un deporte que practica poca gente. Es un deporte que requiere de algo que a lo mejor en otros no es tan importante como es tener un sentido de la estrategia. Hay que ver al adversario, hay que ver cómo se mueve y hay que decidir qué cosas puede uno hacer. Entonces, eso es un aprendizaje que se va dando a lo largo de los años y según el niño va creciendo. Cuando son muy pequeños, pues basta la concentración, la atención y las técnicas básicas. De pronto se dan cuenta de que la espada no es dar y dar y dar un poquito como sale en las películas, sino que requiere disciplina. Entonces, bueno, este deporte que aunque parezca la disciplina, pues la van a rechazar, pues curiosamente los niños no lo rechazan. Rubén tenía seis años cuando asistió a un cursillo de verano en el que se impartía grima. Las espadas y la vestimenta que usaban le llamaron mucho la atención. Me pareció interesante el deporte porque era tener más rapidez que el otro, una estrategia. Y encima que yo soy alto, pues tenía más facilidad que los demás. A mí me gustaría seguir hasta el punto de, por ejemplo, ya por participar en un campeonato de Europa, en uno del mundo, solo por participar ya estaría súper contento. Arturo, que en estos momentos es campeón de España en su categoría, tenía claro por qué no quería jugar al fútbol. Fútbol no, porque te lleva piñas en las partes bajas, en la cara. Él, por supuesto, no habla de penaltis ni fuera de juego, sino de contras de cesta. Que cuando el otro te viene y te hace así, para cogerte la hoja y darte, tú quitarse, cuitarle, contraatacarle y darle. Pero a la hora de soñar también quiere llegar hasta lo más alto. Hasta las olimpiadas. Son campeones de España y podrán seguir practicando durante mucho tiempo esta especialidad, que es algo más que espadas y trajes diferentes. Navegar por la historia a través de sus barcos es una hermosa experiencia que se ofrece estos días en la Casa Salazar de Santa Cruz de la Palma. La obra es de Julio Castelo, un jubilado amante del modelismo que ha dedicado 11 años de su vida para recrear estas bellezas del mar. La muestra la componen 36 maquetas que reconstruyen navíos de los siglos XVIII y XX y que participaron en hechos relevantes de la historia como el Buque Escuela de la Armada Juan Sebastián Elcano o la Santísima Trinidad que participó en la Batalla de Trafalgar en 1805. y hoy nos despedimos con un villancico, el nuestro. Esta casa, Televisión Española en Canarias, le quiere poner música a la Navidad con un villancico dedicado a las siete islas. Para ello hemos buscado un escenario natural, la playa y a estos jovencísimos figurantes ataviados para la ocasión. Ni qué decir tienes, alta a la vista, que todos se han portado de una forma muy profesional. La grabación se ha realizado en alta definición. Nosotros volvemos mañana. Saben que pueden seguir informados en Radio Nacional de España y el Canal 24 Horas y más información regional en el Telecanarias. Hasta mañana.